Eso. ¿Qué tal, Arriotas? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo soy la Arria Sabia y al día de hoy les traigo un nuevo video sobre el tema de la ecuación de la recta tangente y la recta normal. ¿Vale? Me estuvieron pidiendo mucho este tema en algunos comentarios, estuve leyendo algunos correos en que me decían, ¿Cuándo, Arria Sabia, vas a hacer un tema de esto? O sea, ¿Cuándo vas a hacer un ejercicio de este tema? Bueno, he escuchado los comentarios y aquí estamos con este tema. Muy bien, si es primera vez que ves uno de mis videos, si estás aquí, suscríbete, presiona el botón me gusta y activa la campanita para que recibas nuevas notificaciones cuando suba un nuevo video. No te vayas a olvidar. Y muy bien, antes de empezar este tema, tenemos que aclarar que la persona que ve este video, o que estás viendo ahorita, tienes que saber derivar, ¿Vale? Porque para hacer esto, ya debes dominar las propiedades de derivación, sí o sí. Sin más preámbulos, empecemos. Ok, se han dado cuenta que aquí he puesto una función y, bueno, un punto, el punto 1,3, lo cual explica Me están pidiendo en este ejercicio encontrar la ecuación de la recta tangente y la recta normal que pasa por esta función en este punto. O sea, me dan el punto 1,3. Tengo que encontrar la recta tangente y la normal que pasan por este punto. Ok. Vale. Para eso, he creado un pequeño método, en el cual se dan cuenta en pantalla, he dividido en dos el cuadernillo, porque recta tangente y recta normal. Vamos a encontrar ambos de una manera muy sencilla. Ok. Ok. Empecemos. Primer paso, primero que nada, el primer paso que ya deben saber, primer paso, es la derivada. O sea, te dan una función. Te piden hallar la recta tangente, la normal, de frente, la función, la derivas, ¿Vale? La derivas, x al cuadrado, ya sabes que 2x, deriva de 2x, más 2, vale, está derivada. Excelente. Eso es todo. Sí, ahí queda todo. De ahí empezamos. Muy bien. Entonces, ¿Qué sucede después de esto? Te explico. Vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, empecemos con la recta tangente. Te voy a explicar la siguiente. La siguiente. Hemos hecho cómo se va a resolver esto. Paso 2. Vamos a hallar la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo? Ok. Ya tengo la derivada y tengo el punto que es el 1,3. Ojo, el punto te lo está dando el ejercicio, ¿Vale? Ok. Entonces, rápidamente, la pendiente de la recta tangente va a ser la derivada que has hallado. O sea, 2x más 2. O sea, esa es la pendiente de tu recta tangente. Ahora, pero ¿Cómo yo calculo la pendiente de la recta tangente? O sea, ok. Ya tengo cómo calcularla. Pero la x, ¿Con quién lo reemplazo? Ok. Para eso nos sirve el punto que nos da el ejercicio. Acuérdate que es una coordenada, este es x, este es y, ¿Vale? O sea, yo de frente digo, ok, este es x, y. Entonces, aquí la x va a valer 1. Excelente. Entonces, la pendiente de la tangente va a ser 2x1 más 2. Respuesta, 2x1, 2 más 2, 4. Ok. Y ya tienes la pendiente de la recta tangente. Listo. Eso era todo. O sea, no hay por qué complicarse más. Ahora, ¿Cómo voy a encontrar la ecuación de la recta tangente? O sea, ¿Cómo la voy a encontrar? Vale, ahí vamos a continuar. Ok. Hemos encontrado la pendiente de la recta tangente. Ok, ya la tengo. Yo voy a usar la siguiente propiedad o fórmula. Ok. Y es igual a y inicial es igual a la pendiente por x menos x inicial. Esta propiedad que acabo de escribir es la que vamos a usar para encontrar la ecuación de la recta tangente. Porque la recta tangente valga la redundancia. Es una recta. O sea, hay que usar la siguiente propiedad. Ojo, también se puede usar la de aquí. Mx más b. Pero esta de aquí la voy a usar en el video que continúa este. ¿Vale? Para que vean que de dos formas va a salir. Ok. Este video lo vamos a hacer con la de aquí. Esta de aquí. Vale. Entonces, ok. ¿Qué necesito para esto? Primero necesitas la pendiente, que ya la tienes. Y necesitas la coordenada, que también la tenemos, que es 1,3. Que el ejercicio ya me la dio. Ok. Entonces, rápidamente, ok. ¿Qué vamos a hacer? Reemplazar. Y menos y inicial. ¿Cuánto vale y? Vale 3. Vamos a poner acá 3. Es igual a la pendiente. La pendiente ya sabemos que vale 4. Por x menos x inicial, que x es la coordenada, es 1, menos 1. Y de ahí, ¿qué hacemos? Simplemente, bueno, operamos, ¿no? Y menos 3 es igual a 4x. 4 por menos 1, menos 4. El menos 3 pasa al otro lado como sumando. Y es igual a 4x. Menos 3 pasa a sumar menos 1. Y listo. Acabamos de encontrar la ecuación de la recta tangente. Entonces, este señor de aquí es la ecuación de la recta tangente. ¿Vale? Vamos a poner la ecuación de la tangente. Y listo. Eso es todo, mis pequeñas arreglas. Y hemos hallado la ecuación de la recta tangente. Ok. Me dicen, ¿sabe qué? Yo quiero la ecuación general. Me dicen, vale, entonces, despejamos a 0. 0 es igual a... El y pasa al otro lado. 4x, el y pasa a restar. Menos y, menos 1. Ok. Esta es la ecuación general, ya. La ecuación general de la recta de la misma tangente. ¿Vale? Ok. Aunque este es opcional, ¿vale? No sé. Depende cómo a ti te hagan la pregunta. Si me empieza la ecuación de la recta tangente, ok. Ahí está. Eso es todo. Ahora, te piden, ¿sabes qué? Quiero que me la escribas de la forma general. La forma general. ¿Vale? La forma general. Ojo, ambas son las mismas. Solamente es que te piden la ecuación o te piden la general. ¿Vale? Ok. Eso solamente lo dejo como dato adicional. ¿Vale? Ok. Eso es todo. Ahí termina todo. Como dato adicional. Más bien, lo vamos a borrar hasta aquí. Solamente es como un dato adicional que acabo de agregar. ¿Vale? Pero aquí está la ecuación de la recta tangente. Ahora, volvamos a la recta normal. Ahora, profesor, usted ha hallado la recta tangente. Genial, ya la tiene ahí. ¿Cómo con la normal? Vale. Acuérdate de lo que te voy a decir ahorita. Y si no te acuerdas de la teoría de rectas, te lo explico. La recta tangente con la recta normal, si te das cuenta, son perpendiculares. Y que dice, cuando dos rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes es menos uno. Si no te acuerdas, lo voy a escribir. No te preocupes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que menos uno es? Ok. Te explico. O sea, la pendiente de la normal. ¿Vale? O sea, vamos a escribir un poquito más. O sea, te agante. Ok. La pendiente... De la normal. La pendiente de la recta normal por la pendiente de la tangente siempre me va a dar menos uno. ¿Vale? No te olvides esa propiedad, por favor. ¿Vale? Ahí también. Ahí te la estoy. No te olvides de esta propiedad. Por nada del mundo te olvides, ¿ah? O sea, esto de aquí vale oro. Vale. Ok. No te olvides, ¿ah? Ya. Ok. ¿Qué hacemos con esa propiedad? Simplemente lo que vas a hacer. Es pendiente de la normal por la pendiente de la tangente. Que ya la tenemos calculada al principio, que es cuatro. Rápidamente puedes sacar cuatro. Va a ser igual a menos uno. Pendiente de la normal es igual a menos un cuarto. Ya está. Ya la tienes. Eso es todo. ¿Y qué procedemos a hacer? Vamos a usar la misma propiedad que acabamos de usar. Esta propiedad de aquí la vamos a volver a usar. Por si acaso, para que nadie se... Vamos a usar la misma propiedad aquí. Esta misma propiedad la vamos a usar aquí. Ok. ¿Y qué punto vamos a usar? Vamos a usar el mismo punto. Porque ese mismo punto que ha estado el ejercicio es el mismo punto para el cual pasa la tangente y pasará normal. ¿Vale? O sea, no es para que te compliques el punto. La coordenada que está el ejercicio es lo mismo. O sea... Y aplicamos lo mismo. Pero ese profe ardilla. ¿Pero no es lo mismo? No, no, no. No es lo mismo. Porque mira... Y menos 3 es igual... La pendiente es distinta. Menos un cuarto. Ah, ya. Por X menos el X inicial que es 1. Ah, ¿viste? ¿Te cuento la diferencia de mis ardillas? ¿Te cuento? ¿Vale? Entonces, rápidamente lo que yo hago es lo siguiente, ¿no? Operación, ¿no? Me va a quedar... Y menos 3 es igual... Menos un cuarto por X. Me va a quedar menos un cuarto por X. Menos un cuarto por menos 1. Me va a quedar más un cuarto. ¿Vale? Ahora, este menos 3 pasa a sumar. Me va a quedar que Y es igual a menos un cuarto de X. Más un cuarto. Más 3, ¿no? El 3 pasa a sumar. Y como tú eres hábil. Bien, esto me va a quedar como respuesta. Y es igual a menos un cuarto de X. Un cuarto más 3 me va a quedar más 13 cuartos. Y eso es todo. Y ya tengo la ecuación de la normal. ¿Ya está? Terminamos. Y muy bien, mis queridas artillotas. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y si es primera vez que ves uno de mis videos, no te olvides presionar el botón me gusta. Activa la campanita para nuevas notificaciones. Y, como siempre lo digo, comentar en la caja de comentarios que está debajo del video. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué temas te gustaría ver? ¿Y qué otros ejercicios recomiendas que quieres que también puedas resolver? No hay problema. Siempre leo lo que dice la comunidad. Ok, he puesto otra vez arriba el ejercicio para que lo visualicen bien. Miren el punto. El ejercicio en este caso me ha dado la coordenada. El punto por el cual van a pasar ambas rectas. No te olvides el primer paso, que es derivar. Y no te olvides que la pendiente de la tangente es esto, ¿no? O sea, la derivada vino aquí. ¿Vale? Ahí iniciamos todo. Ahí partió todo. Y no te olvides cómo hallamos la pendiente de la recta normal. Muy bien, mis arrellotas. Eso es todo por hoy. Espero que les haya encantado el video. Nos estamos viendo en un próximo video. Este mismo ejercicio voy a resolverlo con la otra forma en el siguiente video que le continúo a este. ¿Vale? Muy bien. Sin más preámbulos. Nos estamos viendo. Chau, chau.